Comenzó a la inauguración de este VI Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física. Si bien comenzó en el día de ayer, ya con algunas comunicaciones y alguna ponencia, el acto de inauguración decidimos hacerlo hoy jueves, día 24, por la mañana. Esta es la sexta edición de dicho Congreso y aquí en la mesa están los profesores Valdivia Moral como director del Congreso, el compañero Ubao Jiménez como coordinador del mismo y yo, Feliz Zurita, que si bien también soy director, vengo director del Congreso, también vengo en funciones de director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical Plástica y Corporal de aquí de la Universidad de Granada. Excusar la ausencia del otro director, el doctor Javier Cachó, que se integrará a lo largo de la mañana. Bueno, pues desde el departamento decir que es grato el que se celebre esta sexta edición. Ya desde el año 2016 comenzó este evento, el cual comenzó con 150 alumnos, 150 inscritos. A día de hoy el Congreso marcha por encima de las 500 inscripciones. Es verdad que este año, con todo el tema que ha habido de COVID y similares, pues hay muchísimos estudiantes que están en modalidad virtual. Un saludo para todos ellos, sobre todo de Latinoamérica. Y muchos otros compañeros, pues bueno, que están también haciendo su práctico y que se irán incorporando a lo largo de las distintas jornadas y sesiones que tenemos aquí presentes. El Congreso es un congreso que patrocina o dirige la Universidad de Granada con la colaboración de la Universidad de Jaén y distintas entidades, distintos espacios deportivos, distintas revistas científicas, porque queríamos hacer llegar al estudiantado, que es el principal público que asiste a este evento, tanto la formación práctica a través de los talleres, este año se han incorporado muchísimos más talleres que en otras ediciones pasadas, así como el componente un poco más teórico o, vamos a decir, científico de la educación física y que sin él la parte práctica no tendría mucho sentido. Pues sin más, por mi parte, le voy a dar la palabra al profesor Valdivia Moral, que os va a comentar alguna cosa. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. A mí me gustaría, pues, comenzar dando las gracias en esta ocasión presencialmente al equipo de compañeros y compañeras que vieron el cambio radical en el V Congreso Internacional, en la edición anterior, porque en esa edición estaba todo preparado para hacerlo presencialmente y rápidamente lo cambiaron para hacerlo virtualmente, por las consecuencias que todos conocemos del COVID. Así que me gustaría comenzar dando una mención especial a esos compañeros y compañeras, que también, gracias a ello, hoy hace que estemos aquí continuando en la sexta edición del Congreso. Dar gracias a DIGE, a la asociación que también pone en marcha y que está también detrás, que es un grupo de profesores y profesoras de distintas universidades, que está detrás también de la organización del Congreso. Y, bueno, yo como un poco representante del área, pues, también para nosotros es un orgullo que sea la sexta edición que se viene celebrando aquí en nuestra universidad, en nuestra facultad, ¿no?, y que la mayor parte de los profesores del área de didáctica de la expresión corporal, pues, estamos volcados con la organización y desarrollo de este Congreso. Me gustaría dar la bienvenida a todos los compañeros, compañeros, colegas y ponentes de distintas universidades españolas que tenemos hoy aquí y que a lo largo del día, pues, se van a ir integrando y van a formar parte también del programa y actividades del Congreso, ¿no? Y, cómo no, por mi parte, también dar la bienvenida a todos aquellos ponentes, colaboradores y participantes internacionales, ¿no?, tanto presencial como virtualmente. Contamos con asistentes de México, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Chile, ¿no?, virtualmente y también presencialmente con colegas, profesores, investigadores y también alumnos de Portugal, ¿no? La primera vez que contamos con vuestra presencia física aquí, ¿no? Por tanto, espero que tanto virtualmente como presencialmente podáis disfrutar del Congreso, de las conferencias, de las mesas redondas, de los talleres y, aunque el tiempo igual no nos acompaña tanto como en otras ediciones, pues, que en la medida de lo posible, pues, podáis disfrutar del evento y de la ciudad de Granada, ¿no? Sin ánimo de extenderme más, pues, daros la bienvenida a todos y a todas, sean bienvenidos y disfruten todos, danos a universidades, danos a ciudades. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Es un placer volver a ver este Aula Magna así, organizada por esto del chándal que nos dicen, ¿no? Era el evento más multitudinario que se hacía aquí en la universidad, aquí en concreto en la Facultad de Ciencia de la Educación y volvemos a ser los pioneros en crear un evento otra vez presencial, con la dificultad que ello conlleva y lo principal, sobre todo, es que veo aquí a… o me veo reflejado en muchos de vosotros que estáis por aquí, muchos alumnos que ahora estáis en primero, segundo, algunos estáis en cuarto, yo he estado ahí sentado también y fijaros, esto del chándal engancha. La Asociación ADIGES, como bien han dicho los compañeros, también se encarga de todo esto, de ir formando. No solamente formar en actividad física y en educación física, sino en formar un equipo humano, que eso es tanto o más importante que la formación que estáis recibiendo. Yo quiero agradecer, sobre todo, a todos aquellos voluntarios, no solamente los que están ahora, sino todos los que han pasado. Algunos no pueden estar aquí por cuestiones laborales y otros que se han incorporado este año como nuevos fichajes. Y sin ellos esto no sería posible. Otro de los grandes agradecimientos es a todos los ponentes que tenemos, como veis, en los programas, que sin ellos tampoco sería esto posible. Y también a todos los ponentes que nos hacen los diferentes talleres. Ellos nos dan lo mejor de sí. Así que, sin más, disfrutar y sacar, exprimir el Congreso al máximo. Tomad apuntes, porque seguro que esto, cuando estéis en vuestra aula, lo vais a poder poner en práctica. Muchas gracias de nuevo y da comienzo la sexta edición del Congreso Internacional en Educación Física. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A continuación, pues bueno, comenzamos ya con el programa y, como podéis ver, tenemos la conferencia inaugural. Gracias. 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 Lo tanto después de ser decano de la Facultad de Educación de Cuenca ahora mismo y tras pasar al Bacete es el director académico del vicerectorado de política de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un cargo muy importante sobre todo porque hasta ahora comentábamos y pasa también en esta universidad aunque ya no cada vez más las personas de nuestro área de nuestro departamento diática del área de expresión corporal Incluso la que es afín a nosotros, educación física y deportiva, muchas veces, o eres una persona muy relevante, o solo ocupamos cargos en salud, en vicerrectorados de calidad, y bueno, pues ser de política de investigación e internalización es muy importante. Sobre todo porque ese vicerrectorado se encarga de todas las políticas de investigación, publicaciones y demás, pero algo muy importante que tenemos ahora, que es la transferencia. Hasta hace poco, pues bueno, la universidad, aunque se transfiere mucho, pues no tenía esa visualización a nivel un poco de, como diría yo, de marco institucional. Sí, se valoraba mucho la investigación y demás, pero no había nada que un poco nos llevase o coordinase lo que es el tema de la transferencia, que es ahora tan importante. Es decir, lo que hacemos aquí, lo que vosotros vais a aprender, lo que hacéis en vuestra aula, lo que hacemos nosotros en nuestra aula, cómo se transfiere al docente, al alumno, a la sociedad, etc. Su grupo de investigación es enseñanza del deporte y de la actividad física, uno de los más importantes de nuestra área en España. Y además, pues bueno, qué decir que últimamente está muy enfocado en el tema de la ponencia que va a dar hoy, que es las diferentes metodologías que hay para la enseñanza de la educación física y deportiva. A mí siempre me gusta decirlo y es verdad, y ya lo veréis. Los de educación física, sin excluir a nadie, el especialista, el experto en educación física, somos mucho mejores en metodología que los demás, ¿verdad? Porque cada día estamos en un aula, un aula abierta, con 30 niños, con 20 niños, que se mueven, actividades diferentes, contenidos diferentes. Y por lo tanto, nosotros nos intentamos siempre estar a la última en metodologías, sobre todo porque es importante para el control del grupo, del alumno y demás. Yo creo que nosotros somos unos pioneros en eso. Hace mucho que hacemos ABP, es decir, trabajo de metodologías por proyecto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simplemente por dar respuesta a lo que hay en nuestra aula. Por centrarme ya un poco y dejarte, tendría muchas cosas que decir. Deciros que a nivel de metodología, con respecto a la charla que va a dar hoy, actualmente tiene muchas publicaciones a nivel nacional e internacional en este tema. En concreto, muchas charlas y muchos seminarios, también a nivel nacional e internacional. Y además, dos libros que os recomiendo que os leáis y seguramente vuestros profesores habrán citado. Primero, como es el primero de la editorial Launa Magna McGrawley, que es muy importante a nivel nacional e internacional, la editorial sobre modelos de educación deportiva. El segundo, sobre modelos centrados en el juego, en la incitación comprensiva del sorteo de Rowlich, en inglés, ediciones Morata. Y bueno, después de decir esto todo a nivel profesional, deciros que es una persona que está dispuesta a todo. Un profesional, yo creo que una persona que cree firmemente en la actividad física, en la salud. Siempre se lo digo, nos seguimos, nos tenemos en el móvil y nos seguimos en los estados. Los dos tenemos hijos y me va mostrando a su hija de seis años cómo va evolucionando en su deporte, cómo lleva todo el equipo de niñas, qué actividades hacen. Y bueno, creo que eso es lo que más dice de ti en cuanto al tema que nos vas a dar hoy, la preocupación que tienes ya desde casa y hacia nuestros alumnos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir siempre tiempo con nosotros, por ser una persona casi del equipo de Granada. Siempre estás dispuesto cuando te llamamos y bueno, pues que disfruten tanto ellos como nosotros de tu tema. Yo, si no, si no le importa me voy a poner aquí porque es un placer verle de frente y ver la presentación. Gracias. 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 Y yo he aprendido muchísimo de David Bunker, de Thor o de Lennal, ¿vale? Que fueron los que desarrollaron esto hace ya 40 años. Es decir, esto ha sido un estado oficial. Si hubiera sido por ellos, el modelo comprensivo no hubiera existido. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Desarrollo cultural deportivo, desarrollo de una misma competencia fotovia y deportiva para que el alumno se sienta satisfecho con su nivel de felicidad y quiera participar en los deportes, se enganche a la práctica deportiva, tenga un estilo de vida saludable y autonomía. Es decir, el modelo competitivo utiliza que el alumno haga deporte deportivo y que sepa hacer todo, que no dependa de un entrenador, de un profesor para hacerlo. Y está subrayado en verde porque es la diferencia que tenemos que recibir este modelo. Y os lo pongo ahí el poco para que os fijéis en la diferencia. Porque dos tercios de los objetivos son compartidos con el modelo de educación deportiva. Así, las características de este modelo son las que tenéis en pantalla. No las voy a describir porque esto sería otra ponencia y quedará para otra ocasión. Pero tenemos técnicas de enseñanza mediante la búsqueda, por descubrimiento guiado, resolución de problemas, enfoques horizontales y verticales. Después, cuando lo trabajamos con Rafael Contreras, en mi libro 2001, en el modelo constructivista, pues, que les interesa lo más que por esto, a ese maravilloso libro. Según Mischel Ollini-Griffin, que son autores americanos, que trabajó en el instituto de la Vestabilidad de Madrid, Marvel, que era el doctor, pues, tenemos estas fases dentro del modelo comprensivo. Siempre empezamos en la sesión y vamos. Nos olvidamos de calentamientos tradicionales. No nos gusta calentar rodillas, no nos gusta dar vueltas a la pista para ganar vida local, no nos gusta, y eso nos lleva a el sedentamiento, nos lleva a olvidarnos de la actividad física. ¿Qué nos gusta? Igual, si nos gusta jugar con valores, compartir, socializar, ser afectivo, pues vamos a partir de lo que les gusta a nuestros alumnos para analizarles a las clases de educación física o de representación o de exageración y pasamos a una siguiente fase en la que hay que hacer una concienciación táctica en la cual hay que necesitar qué hacer. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo podemos mejorar en ataque o en respuesta? Y los alumnos son los que nos dan la respuesta. Los profesores lo que hacemos es preguntar indicios, nunca dar la respuesta, que es una diferencia finalizada con el modelo técnico o tradicional. Otra gran diferencia es que empezamos por la concienciación táctica, por lo constructivo. Le damos la vuelta al proceso de enseñanza-aprendizaje y en lugar de empezar por lo constructual, que es la técnica, empezamos por lo constructivo. Aprender a comprender el juego en ataque y en defensa. Y una vez que se comprende, pues pasamos a una segunda fase que es la práctica. ¿Cómo hacerlo? ¿De acuerdo? Después pasaríamos a un juego modificado, que sería un poquito más de representación que el primero. Y finalmente una reflexión final cognitiva de todo lo aprendido a lo largo de la sesión. Así, la sesión de alejamiento del espacio principal y vuelta a la casa en pedagogía deportiva, que está totalmente desfazada. Yo sé que hay sitios maestros y profesores que hoy en día en pedagogía de los institutos, ¿verdad? Así lo hablábamos mucho después. Pero la nueva sesión en ingestión deportiva, pues la tenéis ahí, que es el mismo modelo anterior. Y, pues, tiene aplicaciones cognitivas, desarrollar un jugador inteligente, aplicar la resolución de problemas, desarrollar estrategias tácticas. Importa más todo esto que el ser rápido, aprender una técnica específica que ya habrá tiempo para hacerlo. ¿Vale? ¿Qué repercusión ha tenido este modelo pedagógico? Ha tenido varias variantes. Ha tenido varias modalidades. Es decir, no existe ningún único modelo de competencia. Existe el GameFence, existe el TrueCasties, el Tactical Game, son diferentes tipos de coques. ¿De acuerdo? Y todos ellos los englobamos en GameFaceFaceFaceFace. ¿Vale? O si alguien quiere buscar estos términos, en Google Escolas, o en Google Escolas, etcétera. Libro que habría propuesto la profesora Cepero en mi presentación, está en castellano y está en inglés. Y en el libro, pues, tenemos los diferentes enfoques a nivel práctico. Que nadie busque soluciones totales. Damos ideas. ¿De acuerdo? Y hay que contextualizarlas para el contexto específico que hagamos bien en el aula. Y en el entrenamiento. Porque en un libro no se pueden poner todos los contextos que existen en la actividad. Rendimiento, salud. Y cada profesional que sale de estas facultades, pues, tiene que contextualizar, individualizar y personalizar el modelo de enseñanza a su contexto específico. Guardar honores al profesor Dario Tridentov, original investigador en Estados Unidos, del modelo Sport Education, modelo adaptado del deporte oficioso, del deporte competitivo, lo adapta al entorno educativo de Estados Unidos, y fundamentalmente a los padres de estudios, de estudios de educación secundaria. Que ya había estado en Estados Unidos, pues, ya son como los institutos de aquí. ¿Vale? Son prácticamente un poquito más grandes que una facultad de aquí. Tiene 2.000 y 3.000 alumnos, tiene un capo de seguridad americano, piscinas cubiertas, y es como una pequeña actividad. Volvemos a los objetivos. Cultura deportiva, ¿os acordáis? Competencia y la diferencia entre el modelo anterior y este modelo, es que este modelo intime el entusiasmo, la motivación, la afectividad. ¿Quién cree que hay que ganar a los alumnos? Por el entusiasmo. Si hay entusiasmo deportivo, el alumno o la luna va a seguir aplicando la capacidad de deportivo. ¿Por qué estos modelos, por ejemplo, ya avanzo sobre lo siguiente que vamos a contar, la dividación de modelos? ¿Se pueden dividir? Pues porque dos tercios de los objetivos son iguales. Y hay una diferencia en un tercio de los objetivos. Si no hubiera similitudes en estos modelos, no se podría dividir el modelo competitivo y el modelo de educación deportiva. Así, las características del modelo de educación deportiva son temporadas deportivas, pretemporadas, fase de competición, fase final de universidad, trabajo por roles, etcétera, etcétera. Roles de equipo y de organización. Todos los alumnos que tenemos en clase obligatoriamente tienen el rol de jugador. Pero además, asumen otro rol. Por ejemplo, el rol de equipo, que puede ser el entrenador, el entrenador, el entrenador físico, o rol de organización. Árbitro, responsable de material, periodista deportivo. Es decir, no solo se aprende a jugar, sino se aprende todos los roles que hay alrededor de la práctica deportiva. Lo cual puede ser interesante para los alumnos y donde pueden desarrollar su futura carrera laboral. Adecuación del contenido deportivo al nivel del alumnado. Esto lo orienta a la universidad. Es decir, no nos podemos traer la competición o la alta competición a un instituto. Y menos a una educación primaria. Hay que adaptarla a los niveles de felicidad, a los niveles cognitivos que tienen nuestros alumnos y nuestros alumnos. Y fundamental, el modelo de educación deportiva es lo que puede hacer en la universidad. En seis sesiones. Necesita un mínimo de 13 o 14 sesiones hasta un máximo de 20 sesiones para profundizar en la universidad. ¿De acuerdo? Libro del modelo de educación deportiva en español. Ya hemos mostrado los que tenemos en inglés. Te daré 100 y colaboradores. Si alguien quiere optimizar el modelo, pues recomiendo su lectura que tiene aplicación práctica en diferentes modalidades deportivas. Dentro del modelo de educación deportiva tenemos revisión sistemática. Para el que no sepa lo que es esto y empezamos a mostrar ya la cultura científica, vaciamos las principales bases de datos que hay a nivel internacional. Seleccionamos más de 4.000 estudios y hacemos un filtro hasta llegar a los 38 artículos que modula el método. Y así conseguimos los 38 artículos del modelo de educación deportiva a nivel internacional más importantes y que le llengan una crisis sistemática que pueden conceder una idea de lo que haya avanzado en este modelo. A grosso modo y muy resumido lo que dice esta revisión sistemática. Hay muchas cosas más. ¿Dónde se hace investigación en el modelo de educación deportiva? Pues principalmente en Estados Unidos y Canadá y principalmente en Europa. Y somos muy fuertes en el modelo de educación deportiva en España y por privado. Así es que en eso tenemos que estar satisfecho. Estamos en la parte delantera del tren en España, que esto no suele ser muy común en investigación. El siguiente modelo consolidado es el aprendizaje cooperativo. Lo crearon Johnson & Johnson en el año 99. Aquí tenéis varios libros que podéis consultar sobre aprendizaje de la crisis. Y yo os recomiendo el último porque estén más actualizados y porque lo escriben los autores que son fundamentales para el desarrollo de la aprendizaje cooperativo en la última década. Ben Dyson y Arthur Casey. ¿Vale? Arthur Casey, por ejemplo, de la Universidad de Lafra. Así, en español también tenemos grandes investigadores en la aprendizaje cooperativo. Nuestro compañero Javier Fernández de Río de la Universidad de Oviedo. Y a mí este artículo me parece la base de cualquiera que quisiera aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo. Y aquí quiero hacer una distinción. Hay muchos maestros, muchos de los gente que se han estudiado como antes pensábamos que hacíamos el modelo de aprendizaje cooperativo. Y lo que hacían es diferentes actividades cooperativas o diferentes técnicas cooperativas pero de manera aislada, sin una secuenciación. ¿De acuerdo? El modelo imprime tres fases. ¿Vale? Que están aquí. La primera fase es de familiarización y de cohesión de grupo y es importante que haya esta cohesión de grupo porque si no, no se pueden practicar las siguientes fases. ¿Y por qué se inscribe esto en fases? Porque el autor propone técnicas de enseñanza en cada una de las fases secuenciando en la dificultad para aplicar el modelo. Por lo tanto, yo puedo hacer aprendizaje cooperativo con explicaciones ayudadas de aprendizaje o puedo aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo completo. Y ambas cosas son satisfactorias para la educación. Pero los beneficios que dice la investigación que tiene el aprendizaje cooperativo solo existe en el ámbito escolar si se aplica el modelo en su totalidad y de manera activa. ¿De acuerdo? Si hacemos situaciones aisladas se conseguirán beneficios pero a lo mejor no es poco. Esto quiero que me gustaría que quedase claro. Es sencillo para los futuros docentes implementar estos modelos pedagógicos ¿qué pasa en concreto con el aprendizaje cooperativo? Nosotros los profesores de universidad os enseñamos el aprendizaje cooperativo en las aulas de educación y el aprendizaje y el deporte durante tres o cuatro semanas y luego los habéis aplicar en las prácticas o en un centro escolar bueno pues la investigación pequeñiza con trece futuros docentes de educación física nos dice que no se cumplen las expectativas de esto quiere decir que la formación que damos es buena pero es insuficiente en esas tres o cuatro semanas nos dicen esos trece estudiantes de esos trece futuros educadores físicos nos dicen que encuentran resistencias en el alumnado cuando aplican metodología de aprendizaje cooperativo porque los alumnos están acostumbrados a trabajar con el modelo centro y venimos con algo nuevo y les cuesta un poco tanto pues eso justamente la resistencia al cambio y también resistencia al cambio de los compañeros de los profesores o del escritor de práctica que como no domina el modelo de aprendizaje cooperativo se siente fuera de su estado de control y no quiere asistir el ajuste operativo yo creo que es una manera excepcional de que el maestro que recibe como titular un alumno de aprendizaje cooperativo también se forme en aprendizaje cooperativo pues tenemos fundamentalmente dos actualmente y igual que el modelo comprensivo y el modelo de educación deportiva eran fundamentalmente para pedagogía deportiva aunque el mes se ha trabajado también en el profesor corporal en aprendizaje cooperativo se trabaja también en literatura en socios sociales en literatura es decir es más transversal se puede trabajar de manera más interversal algo que es muy interesante sobre todo para educación privada el último modelo consolidado modelo de responsabilidad personal y social los honores a Ellison en los años 70 pues trabajó con estudiantes con dificultades en institutos de secundaria en Estados Unidos y promovió un modelo para favorecer la responsabilidad del alumno que pudieran salir por medio de los estudios ese autoconocimiento esa autonomía y esa mejora de la responsabilidad sobre todo en física a salir de barrios desfavorecidos así el modelo de responsabilidad personal y social tiene diferentes niveles de responsabilidad desde los más básicos hasta el último que es el más interesante y hay que transferir todo lo aprendido en el aula esto es muy complicado pero es el objetivo del modelo un modelo a largo plazo no un modelo de tres semanas no un modelo de un año hay que trabajar varios años con los alumnos hay que transferir todo eso fuera de seguridad fuera de seguridad por las tardes los fines de semana ¿vale? ¿problema para los investigadores? ¿cómo medimos eso? cuatro temas fundamentales en los modelos en el modelo de responsabilidad personal y social fuerte relación profesor-alumno alumno-profesor empoderar a todos los estudiantes no solo algunos integrar la responsabilidad dentro de la actividad física es decir el alumno tiene que estar responsable por su estilo de vida con su alimentación con las horas de dormir con no tener diferentes óseos negativos y promover transferencias de esa responsabilidad así pues igual que los otros modelos tienen técnicas básicas para las primeras fases o niveles de responsabilidad y tiene otras técnicas que cortan los distintos para los niveles posteriores de este modelo por supuesto también bibliografía para todos que quieran aprender en este modelo de responsabilidad personal y social y este libro es de descarga gratuita con lo cual no tenemos explica para poder leerlo vamos a investigar un poquito más existen otros modelos pedagógicos mejor lo explico están igual de contrastados a nivel práctico si existen estos modelos tienen suficiente base científica ¿qué pensamos? hay otros modelos ¿alguien sabe el nombre de otros modelos pedagógicos? ¿no? deporte de aventura autoconstrucción de materiales existen otros modelos no son consolidados son modelos que lo existen fundamentalmente porque no tienen la base práctica que los han pedido pues no hay la suficiente base científica que los muestres que son efectivos requiere un número de publicaciones de estudios que consoliden que ese modelo es más eficaz que otro modelo o sí que hay algunas evidencias pero no a nivel internacional es decir hay en algún país que se desarrolle algunos de estos modelos pero no las evidencias no se han hecho en diferentes contextos en Estados Unidos en Estados Unidos que van a ser la Canadá la CIRC de Portugal ¿vale? bueno pues ahí tenéis algunos de ellos por supuesto no puedo entrar en ellos porque me faltaría voy a hablar de algunos por ejemplo la gamificación yo no lo considero modelo pedagógico lo considero estrategia de aprendizaje basada en el cual no lo considero como un modelo porque no tiene una estructura decidida porque cada persona que la gamifica lo hace de manera diferente ¿de acuerdo? me parece una estrategia interesante ahí tenéis libros de consulta que está tomando mucha fuerza en España pero fuera de España no se conoce la gamificación ¿de acuerdo? entonces pues hay que tenerlo en este valor es un modelo o es una estrategia en el que hay diferentes formas de gamificar podemos gamificar juegos podemos gamificar con libros a mí me gusta más transferidos con temas físicos ¿vale? e interdisciplinares con lengua con matemáticas por ejemplo este es un ejemplo en el que gamificamos el libro del alquimista para desarrollar educación en valores por todo lo que le pasa a ese alquimista próximo a médico durante todo ese viaje y se va haciendo gamificaciones en educación física que vinculan la literatura con la educación física les hacemos leer comprender textos a nuestros alumnos más modelos emergentes pues niñas género y educación física esto que está conozco tanto fuerza últimamente un enfoque activista los profesores Oliver y David pues desarrollan este modelo a partir de 2016 que es un modelo que empodera a las niñas y a las jóvenes ¿de acuerdo? es un modelo que lo desarrollan grandes autores en buenas revistas pero que es poco conocido por ejemplo en nuestro país nosotros en la Universidad de Castilla de la Manta estamos esperando un modelo pedagógico con muchísimo trabajo en el artículo doctoral con ayuda de muchos investigadores por ejemplo el profesor Castor el profesor El profesor nos está ayudando a mejorar ese nuevo modelo que estamos creando el desarrollo de un nuevo modelo lleva más de 10 años de producción esto es un germen de lo que acabará siendo un modelo pedagógico ¿de acuerdo? y esto nos hemos atrevido a hacerlo después de llevar más de 15 años trabajando en estos temas cogemos todo lo que nos gusta de los modelos e intentamos llevarlo a un nuevo modelo un libro muy interesante de modelos pedagógicos y que incluye también modelos diferentes por ejemplo una enseñanza personalizada con la certificación clásica de speech training o un enfoque temático en la enseñanza de las habilidades y los físicos básicas ¿vale? hay modelos también para infantil para primero de primaria segundo de primaria y pues compañeros como el profesor Contreras la profesora Rivas que es el profesor que está en el proceso y el profesor Gutiérrez pues desarrollan un buen libro que Dios ha conseguido leer consultar y reflexionar sobre más libros para que nadie le falte información un libro en abierto que puede descargar de la Universidad de León tenemos todos los modelos consolidados en el libro se llaman básicos ¿vale? tenemos varios modelos emergentes y algunos ideas de mejorar la estrategia psicológica es un libro bastante amplio que descarga gratuita y que si alguien se aprende de todos estos temas recomiendo que os lo descarguéis yo lo tengo entrego en papel porque le deben visitar pero si a mí me gusta esto puede leer como cualquiera prefiero ¿cómo aplicamos esto? vamos a la parte podemos aplicar el modelo completo como hemos explicado en los modelos consolidados por todas las características por todas las secuencias por todas las estructuras si lo hacemos de manera fiel para lo cual hay test técnico de evaluación de que el modelo se ha aplicado correctamente básicamente es una vista de control para no atestaros y si eso da correcto pues estamos aplicando el modelo de manera fiel y estamos cumpliendo todos los beneficios de la literatura científica con nuestros alumnos en clase en institutos y en primarios ¿qué pasa? que a lo mejor ustedes pues no sabrán aplicar el modelo completo la primera vez como yo la primera vez intenté aplicar el aprendizaje operativo pues podemos hacer un modelo aguado y os animo a ello ¿por qué? pues porque es lo que te gusta lo adaptas a tu docencia y no tiene que ser modelo sí o modelo no si hacéis modelo aguado tenéis que ser conscientes de que todos los beneficios de la literatura no se están haciendo en ese modelo aguado pero si yo me siento conforme con mi manera de enseñar pero me han gustado dos o tres cosas de educación deportiva vamos a inscribirla o modelo a la carta por ejemplo en una academia deportiva orientada al rendimiento me imagino que Granada la tendrá para jugadores de fútbol pues hago un modelo a la carta para favorecer el rendimiento deportivo y adapto este tipo del modelo con esos objetivos o objetivos educativos y sobre combinaciones hibridácele de modelos ¿qué hay? pues tenemos una revisión sistemática realizada sobre este tema hay mucho menos bibliografía que sobre otros temas en estas bases de datos hicimos las búsquedas y encontramos 20 artículos que son bastantes actualmente hay muchos más ¿de acuerdo? porque en los últimos años esta línea ha cogido muchas fuerzas y pasamos de una búsqueda de 519 a esa revisión de 20 artículos publicaciones sobre y comunidad uno o dos modelos ¿vale? punto fuerte en esta revisión se potencian las ventajas pedagógicas de dos o más modelos ¿vale? cuando hibridamos lo que intentamos conseguir es beneficio de un modelo y del otro se pueden reducir las limitaciones de un modelo pedagógico implicado por ejemplo dividamos modelo de educación deportiva y modelo comprensivo y nos dice la literatura que en el modelo de educación deportiva a veces los niños compiten demasiado pues discuten hay problemas con el árbitro con el rol de árbitro ¿de acuerdo? pues mediante el modelo comprensivo suavizamos todo eso limitamos incluimos mucho más el fair play metemos la comprensión del fair play y suaviza todo eso con lo cual limitamos ese efecto que tiene la competición la alta competición que se mete en el modelo de educación deportiva mediante la hibridación del modelo comprensivo y permite contextualizar individualizar o personalizar mucho mejor el proceso que anda aprendiendo problemas ¿qué problemas tiene? hibridad requiere conocimientos amplios sobre los dos o tres modelos que se hibridan si yo no domino el modelo comprensivo yo no puedo hibridar con el modelo de educación deportiva y a los que ya tenía una reunión de la semana pasada con nosotros esperando y quería hibridar la educación física relacionada con la salud que se puede ver con otros modelos y yo le dije pero tú sabes hacer esto y dice no pero lo que vamos a tener lo que formamos validamos todo o no podemos ir por esta línea ¿de acuerdo? se puede acceder evidentemente se recomienda haber tenido experiencia de docentes previas con esos modelos pedagógicos de manera singular es decir no ponernos a hibridar cuando yo no he aplicado el modelo de educación deportiva de manera singular varias veces o el modelo comprensivo varias veces de manera singular porque entonces no sé ni lo que estoy haciendo y es muy aconsejable estar relacionado con expertos que hayan hibridado modelos pedagógicos de manera singular ¿qué hacemos en la Universidad de Castilla-La Mancha en ese grupo de investigación edad? en los últimos años hemos estado trabajando fundamentalmente en tres tesis textorales las tres tesis con sobresalientes un laudo con unanimidad dos de ellas con métodos internacional y hemos profilizado sobre todo esos textos idea clave que quiero que os lleveis la investigación es práctica todo lo que investigamos es para una escuela la educación física en el aula en el cine que me pago yo se llama modelos pedagógicos basados en el aula ¿de acuerdo? no estamos investigando sobre ciencia básica o sobre teorización o practicología no todo lo que investigamos tiene aplicación directa al aula no quiero cansar demasiado con la investigación está muy resumido pero los objetivos de la primera fue de medir la educación física relacionada con la salud con el MED la educación física relacionada con la salud con el MED y con el Atención por primera vez se publica una hibridación con tres modelos pedagógicos ¿vale? ¿por qué podemos hacer esto? porque tenemos a Carmen Peiró que es experta en este modelo tenemos a Javier Fernández Río en el proyecto que es experto en la pensación de cooperativo y porque yo soy experto en la educación física y el doctorando se forma en los tres modelos ¿de acuerdo? pero si no esto sería inviado así tenéis varias publicaciones trabajamos fundamentalmente con dos contenidos Skipping orientado hacia la salud y ¿os acuerdas? ¿vale? y CrossFit Educativo Conclusiones de este ejercicio escoral y ya os voy a recomendar lo he hecho en tres diapositivas es la de más formación y experiencia del docente porque trabajamos con docentes de primaria y de secundaria a que a la vez les enseñamos el modelo que hemos diseñado los expertos hay algunas limitaciones encontradas en el MED que pueden ser superadas por estas limitaciones con la educación física relacionada con la salud o con el aprendizaje cooperativo mejoran las dos limitaciones todas las variables de estudio autonomía relación motivación y participación del alumnado y se incrementa la actividad física se incrementa el estilo de vida saludable pero no de manera cualquiera de manera autogestionada y saludable es decir autonomía y responsabilidad en el alumnado nos lo llevamos a la práctica siguiente tesis medimos el MED y la enseñanza comprensiva del deporte con estas tres variables aquí diferentes publicaciones que se ha hecho en el modelo de educación deportiva en España en retos que alguien lo quiere buscar y tenéis todo lo que se ha hecho en el contexto español en el modelo de educación deportiva problemas que hemos encontrado existen conductas antideportivas cuando se aplica en la educación deportiva cosas que hay que seleccionar el profesor ya cuando lo aplicas tienes que saber que eso te lo vas a encontrar y tenemos inconsistencia por niveles de habilidad los niveles de habilidad de jugadores que tienen experiencia baja tienen dificultades en algunos casos para desempeñar su rol ¿de acuerdo? también alguna discordancia con el tema del género en el otro tema mejora la responsabilidad personal y social aquí en educación deportiva pero lo más importante y os digo esto lleva hace más o cuatro años a aprender antes no se sabía más beneficio en algunos roles en el rol de capitán en el rol de entrenador y en el rol de árbitro los alumnos tienen más responsabilidad por lo tanto cuando yo hago el modelo de educación deportiva tengo 20 alumnos en mi clase hago cuatro equipos de cinco y tengo cinco alumnos y reparto los roles al que le asigno capitán entrenador o árbitro tiene que tener mayor responsabilidad o va a tener mayor responsabilidad ¿vale? esto es importante saberlo porque antes no se sabía y el alumnado que parte con una responsabilidad inicial menor tiene una mayor repercusión en estos roles es decir si se la doy a alguien que al principio no tiene mucha responsabilidad pero yo le digo créetelo que vas a ser el capitán del equipo le doy reforzamiento positivo al final el alumno se crezca a lo largo de la unidad de hoy alguna consideración más por ejemplo en ambos modelos pedagógicos modelo comprensivo y educación deportiva el rendimiento y la implicación del juego mejora pero mejora mucho más en la hibridación MED y enseñanza comprensiva del deporte que el MED de manera circular ¿de acuerdo? entonces si yo quiero mejorar el rendimiento del juego y la implicación del alumno yo recomiendo realizar la hibridación pero para hacer la hibridación ya sabéis la dificultad de este programa ¿sí? última tesis de las tres variables que hemos medido y los modelos pedagógicos que trabajan ¿de acuerdo? actividad física de moderada vigorosa similar en ambos modelos es decir no hay diferencias en la hibridación lo cual no es positivo para ninguno de los dos modelos pero ya demostramos que el modelo de educación deportiva no es menos activo que un modelo técnico porque tenemos la apreciación que en un modelo técnico hay más práctica no lo hay en ambos grupos mejoraron el rendimiento del juego pero mejora mucho más en el modelo de educación deportiva mejora significativamente de empleo al juego en el modelo técnico y en el modelo de educación deportiva pero mejora mucho más en el MED y el grupo del MED mejora en metas de aproximación de amistad y sobre todo en lo que no se dice aquí en este ejercicio sobrestaco la invitación de amistad es decir alumnos que no quieren a otras alumnas o alumnas que no quieren a otras alumnas con el modelo de educación deportiva empiezan a hacerse así a mí me dice pero empiezan a llevarse bien empiezan a conocer de hecho tenemos un caso en el que en un equipo de 25 alumnos había un caso que una niña tenía bullying de otros niños y el equipo la apoyó y rompió el bullying ¿de acuerdo? hasta ese nivel ¿vale? evidentemente lo pasó bien es anécdota mejores resultados en la actividad física moderado y olorca en la temporada del mes mejores resultados en la temporada híbrida MED aprendizaje cooperativo con la motivación ¿qué concluye todo esto? tres ideas el MED es eficaz para incrementar la actividad física en la educación es decir si queremos utilizar el MED como medio de salud es posible el MED es un modelo pedagógico similar o superior en todas las variables a estudio en unas igual y en otras superior ¿qué quiere decir esto? el modelo de institución directa está derogado es inferior a los modelos comprensivo al modelo de educación deportiva por lo tanto ¿por qué hay que hacer estos modelos? porque son mejores y lo demuestra la ciencia no solo este estudio es muchos más estudios ¿de acuerdo? la motivación sobre todo la buena que es la intrínseca fue mejor para el alumnado que participación en el MED y aplicación cooperativa ¿y esto qué quiere decir a nivel práctico? si yo tengo un grupo en el instituto o en el colegio muy desmotivado que no quiere hacer nada el incluir aprendizaje cooperativo ayuda a dar clases ¿vale? conclusión de todos estos estudios se mejoran en los cuatro domicilios de aprendizaje social afectivo físico conclusiones unidades didácticas de larga duración y las tenemos que incluir en los programas de educación de hecho yo creo que se van a valorar mucho en los concursos de profesión en esta próxima década el que lleve modelo comprensivo modelo de educación deportiva de su programación eso suma aplicación cooperativa cuanto más modelos pedagógicos domine el docente muchísimo mejor porque va a poder contextualizar mejor su docencia en la práctica y si no domina un modelo no pasa nada no lo aplicas y ya está puedes empezar a aprender para el futuro y nos ha funcionado muy bien con nuestra experiencia crear proyectos de investigación acción en el aula en el que cooperan varios profesores varios profesores de primaria de varios colegios varios profesores de secundaria con un moderador profesor universitario que a veces simplemente está para dar el turno de palabra y eso funciona entonces hay que trabajar de manera cooperativa ejemplo práctico Víctor Manchor es conocido y hay que citar a las personas que lo hacen es profesor de la Universidad de Madrid profesora asociada a la Complutense y él diseña este organigrama de modelos pedagógicos relaciona educación infantil con primaria lo cual está fantástico yo relacionaría también con educación secundaria pero pues ya he visto por manera de tanto y esto lo hace con lo que él sabe de los modelos esta programación tiene que ser distinta para cada profesor según los conocimientos que tenga él por ejemplo mete aprendizaje cooperativo para toda la primaria mete el modelo de responsabilidad personal y social tercero, cuarto, quince y sexto de primaria comprensivo igual y deja la educación deportiva para quince y sexto ¿vale? yo por ejemplo incluiría el aprendizaje cooperativo en toda infantil fundamental y el comprensivo también lo trabajaría desde el primer edificio porque yo tengo tres conocimientos ¿por dónde va el futuro? porque la conferencia se llamaba Pasar a la educación de futuro ¿por dónde va el futuro? innovación en los horarios escolares en los clubes deportivos adaptados a lo que nos van a contar otros compañeros como el profesor Pastor en su mesa redonda sobre actividad física y construcción potenciar la coeducación inclusión y la integración sociedades vulnerables ¿de acuerdo? hay que incluir por abajo pero también por arriba discapacidad intelectual sensorial física motriz pero también talentos y altas capacidades que muchas veces se nos olvidan y también requiere una especialización conocimiento y aplicación de cada modelo pedagógico de manera circular fundamentalmente de los posibilidades y podemos ir trabajando con alguno de los posibilidades aportar mayor conocimiento sobre las actividades de modelos pedagógicos y cómo se llevan a cabo y finalmente incluir nuevos elementos de educación que reciben al alumnado ¿vale? con ello pues doy por finalizada la exposición y quedo a disposición de cualquier pregunta cualquier consideración y reitero mi agradecimiento a todos los organizadores del Congreso por la invitación a poder estar esta mañana con vosotros en una de las universidades en uno de los equipos que considero verdaderamente mis amigos y mis amigos muchas gracias aplausos 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 bueno muchas gracias y Y, excusando a Marce Pero, me gustaría agradecer a Sisto. Hoy nos has traído aquí de verdad una clase magistral y yo quería agradecértelo porque, en base a tu conocimiento, al apoyo de toda tu gente y de tu equipo, yo creo que es algo que, un tema que de alguna forma desconocemos, muchos de nosotros, o hemos oído hablar, pero no lo tenemos tan en cuenta como de verdad. Pienso que deberíamos tenerlo porque aquellas personas que han pisado pistas, que han estado en el colegio, como antes veníamos hablando, pues es verdad que se queda un poco la cosa ahí en el tintero y, al fin y al cabo, la vida evoluciona y, sobre todo, tenemos que apostar por estos niños y por estas niñas en su disfrute y en crear esa adherencia a la práctica de actividad física. Por esta razón y haciendo un poco de síntesis, agradezco todo lo que nos has dicho, es súper interesante. Por mi parte, me has tenido pendiente en todo momento, atendiendo, dándonos premisas y una base a nivel teórico, científico, práctico, así que, darte la enhorabuena y darte las gracias por tu intervención. Sin más, me gustaría abrir, como tú has dicho, un turno de preguntas. Os animo a que aprovechéis este momento porque yo creo que es interesante que le podáis plantear algún tipo de preguntas, sugerencias, algún punto de vista que seguramente él os va a tratar y os va a comentar de forma satisfactoria. No sé si hay alguien que quiera realizar alguna cuestión, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Por allí? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y nuestro grupo principalmente se ocupa de educación primaria porque estamos en la Facultad de Educación y formamos a maestros de infantil y primaria. No por ello dejamos los estudios en secundaria, pero en la bibliografía, en la literatura, hay muchísimos más estudios en secundaria que en primaria. Lo que pasa es que en la ponencia ha habido más en primaria porque nuestro grupo trabaja más ahí. ¿Qué modelos? Pues los que estaban en la ponencia. Yo te recomiendo fundamentalmente para el ámbito deportivo, modelo comprensivo y modelo de educación deportiva. ¿De acuerdo? También hay que secuenciarlos. Podemos empezar con el comprensivo en primero y segundo de eso y pasar a un modelo de educación deportiva más en las últimas etapas. De hecho, el bachillerato debería ser casi totalmente autónomo en MED. Ese sería nuestro éxito. En otros contenidos de educación física o en otros áreas de conocimiento también, recomiendo aprendizaje cooperativo. Yo no conocía este modelo antes del 2010 y cada vez que aprendo más de aprendizaje cooperativo funciona mejor para el ámbito educativo. ¿Vale? Porque tenemos una heterogeneidad de alumnos y de alumnas y el aprendizaje cooperativo nos da estrategias para trabajar con todos ellos de manera lo más equitativa posible. ¿De acuerdo? Y el modelo de responsabilidad personal y social fundamentalmente en grupos en los que vemos esa falta de responsabilidad, de autonomía, que hoy, y reflexionando al principio de la ponencia, pues hoy cada día tenemos jóvenes que tienen esa falta de responsabilidad o autonomía, sin sus madres, helicóptero, no saben hacer muchas cosas. Entonces, el modelo de responsabilidad personal y social les ofrece niveles en los que pueden ir alcanzando sus logros. ¿De acuerdo? En el contenido de condición física y salud, pues el modelo de educación física relacionada con la salud es muy, muy recomendable, entre otros. Y lo que os animo es a ir aprendiendo poco a poco más modelos. Yo comencé con el comprensivo, pongo mi ejemplo, cuando empecé con la tesis doctoral, después en Estados Unidos conocí el modelo de educación deportiva, luego he conocido el aprendizaje cooperativo, del que menos sé del consolidado, es el modelo de responsabilidad personal y social, pero ya voy aprendiendo, y de los emergentes domino unos y otros pues soy un aprendiz como vosotros, soy novel. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Por aquí? Como has comentado en un momento de intervención, pues está trabajando algunos profesores. En la primaria, como yo he visto, en el partido, sobre todo, sacan de esa área de confort, de aplicar una metodología más activa, o se revivir, o se hace lo mismo. Quería saber que desde tu posición, ya sabes que te está haciendo algo, que te ofrecen discursos, o alguna manera de enfrentar a alguien a la gente, que si la gente cambia, o hay que esperar que esta gente se vaya a cumplir, o para que la gente que está nueva pueda llegar, ya sabes. Pues ha sido uno de los problemas que tenemos en el ámbito educativo, has dado ahí un kit de la cuestión. Principalmente, este evento es un ejemplo de cambio, es decir, todos los que estáis aquí tenéis que cambiar. Nadie puede salir hoy de aquí sin saber que un modelo pedagógico con metodología activa es mejor que un modelo técnico, y cuando vaya a un centro escolar, pues no puede hacer lo que hacíamos en 1980 o en 1970, no se puede. Entonces, el motor de cambio sois vosotros, los que estáis en esta sala, y tenéis que convencer a otros. Y con los que hay en activo, pues hay algunos que ya sí lo hacen, es decir, yo tengo maestros que son tutores de prácticas, y trabajan en modo educación deportiva, o trabajan aprendizaje cooperativo. Muchos trabajan aprendizaje cooperativo sin aplicar el modelo entero, pero hacen cosas bastante interesantes y muy chulas. Cursos de formación continua, en los cursos de formación continua, hay gente que se cree lo que le contamos y lo aplica, y hay gente que dice, mira, eso es imposible en mi ámbito, esto no se puede hacer. Pero es que tenemos evidencia de que sí se puede hacer, es que lo hemos hecho, es que estas muestras son con alumnos reales. Hemos ido a un colegio y hemos tomado datos, y hemos ido a un colegio y hemos formado a los docentes que hay en ese colegio y han aplicado estos modelos. Esto no es ciencia ficción, esto no es un laboratorio, y es la universidad, y no tiene nada que ver con secundaria o con primaria. Entonces, hay que intentar convencerlos, y hay algunos que no se dejan, no se dejan. Te voy a poner un ejemplo, en una escuela de baloncesto, yo soy de La Roda, y tenemos un buen equipo de baloncesto, en Led Plata, y en la escuela de baloncesto yo llegué con todas estas ideas del modelo comprensivo en el año 2005-2006. Nadie sabía de esto en la escuela de baloncesto, evidentemente. Y poco a poco lo fui convenciendo. Había 20 entrenadores, y poco a poco, alguno que incluso me criticaba, al principio decía que eso no se podía hacer, cuatro o cinco años más tarde, era de los que más me ayudaba a que cuando venía un nuevo entrenador, formarlo, en ese caso, en el modelo comprensivo, en la enseñanza en baloncesto. Gracias a ti. Quería hacer una última pregunta, por cumplir un poco también con el horario, no sé si... Es que habéis levantado a tres personas la mano, también vamos a hacer, si queréis, la última, y de tal forma, luego de forma extendida, podemos comentarlo también por cumplir... Es que, ¿por allí al fondo? Bueno, pues te voy a dar la respuesta que le doy a mis alumnos en la Facultad de Educación de Albacete. Primero, concretar, lo de las 14 a 21 sesiones es del modelo de educación deportiva, no de los cuatro modelos consolidados, ¿de acuerdo? Porque es una revisión sistemática internacional de ese modelo exclusivamente. Sí que recomendamos en los otros modelos unidad didáctica de larga duración, pero a lo mejor no tiene por qué ser tantas sesiones, ¿vale? Y esto que quiero que quede claro. Donde está la norma está la trampa en el concurso de oposición, hay que ser listos, más listos que el que pone la norma, y algo que algunas veces tampoco es tan complicado. El modelo de educación deportiva tiene cuatro fases, ¿vale? Pretemporada, temporada, fase final y festividad. Es tan fácil como unidad didáctica 1, pretemporada, unidad didáctica 2, temporada, unidad didáctica 3, fase final, y unidad didáctica 4, festividad. Y las cuatro conforman el modelo de educación deportiva, con lo cual nos piden 12 o 13 unidades didácticas, o 15 en algunos concursos, algo que no es nada real porque tenemos dos clases de educación física y normalmente un maestro, un profesor de educación física, pues da 8 o 9 unidades didácticas a lo largo del año. Con lo cual, con este pequeño truco, consideración, pues unimos diferentes unidades didácticas más pequeñitas y podemos incluir cuatro unidades didácticas y respetar lo que nos piden en el concurso de oposición. Eso en el modelo de educación deportiva, pero se podría hacer parecido en otras. Cuidado con la evaluación en los concursos de oposición, porque es donde os preguntan. El proceso de evaluación tiene que ser coherente con el proceso de aprendizaje. Si estamos enseñando un modelo comprensivo, un modelo cognitivo, la evaluación tiene que ser cognitiva y no podemos pasar a tener de conductismo, de filas o de... Tenemos que evaluar con juegos modificados, contextualizados al deporte que enseñamos. Y tenemos que evaluar concienciación táctica, no tenemos que evaluar técnica, porque tenemos que ser coherentes con la evaluación, con el proceso de aprendizaje. No sé si se entiende esto bien. Gracias. No lo es y es una posibilidad más que tiene el docente. De hecho, cuando tienes un grupo extremadamente disruptivo, solo nos queda el modelo técnico puro y duro y tener todo ahí controlado para poder funcionar. Y intentar meter pequeñas pildoritas de esto. Pero cuando el tema es muy disruptivo, pues... Y luego para determinar... O sea, todo lo que se hace antes no está mal. No quiero que quede eso como idea. Hay muchas actividades, muchos juegos que son súper interesantes. De hecho, en el modelo comprensivo, en la tercera parte de la sesión, hay un aprendizaje de la habilidad con foco técnico-táctico, en el cual el entrenador y el profesor se está fijando en el primer juego modificado, ve algo que falla, por ejemplo, pase-recepción, los alumnos pierden muchos balones en el control del balón. Pues en esa tercera fase de foco técnico-táctico, desarrollo de la habilidad, aplicamos tareas de aprendizaje que desarrollan el control para que luego en el siguiente juego no haya fallos con el control. Y en esas actividades nos caben actividades del modelo técnico. Pero es en una parte de la sesión, no toda la sesión. Y ya cuando el alumno y la alumna sabe por qué está haciendo eso, comprende por qué eso es importante para el juego, para el rendimiento del juego y la implicación del juego. En baloncesto, repeticiones de entrada a canasta a aro pasado, repetición de entradas a canasta a aro pasado en sub-12 años. Yo veo partidos de Alevines y no hay entradas a aro pasado. No saben para qué sirve la entrada a aro pasado, no saben para qué sirve esa habilidad técnico-táctica, porque no se ha enseñado. Solo se enseña la habilidad técnica. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones, por la respuesta. Lo que vamos a hacer es, para seguir con el programa, como he dicho, si de forma distendida nos veis, quería hacer alguna pregunta, que aprovechéis el evento también, no solo para la asistencia, sino para para relacionaros en ese aspecto y poder nutriros. Y vamos a tomar un pequeño descanso. Tendría que haber sido de 20 minutos, media hora, pero bueno, tenemos esos 15, 20 minutillos. Antes de que den comienzo los talleres, ¿de acuerdo? Recordar que ahora dependiendo en el que estéis va a haber malabares en el aula magna, también tenéis Bailamos en el pabellón y medio de comunicación en el aula A15 y después de esos talleres seguimos con la mesa redonda y los diferentes ponentes. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos.